Anoche aquí en la noticia le dábamos cuenta de una situación que se presentó en una empresa ubicada en el municipio del Carmen Nuevo León. Un fuerte olor a gas amoníaco, desde luego provocó intranquilidad, provocó temor entre los trabajadores y sus familias, pero eso sí, hubo varias personas atendiéndose con síntomas de intoxicación. De hecho, algunos fueron trasladados a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo va esta situación? Siguen en recuperación decenas de los trabajadores de una empresa dedicada al manejo de pieles del municipio del Carmen. Tras sufrir intoxicación por una fuga de amoníaco, 14 de las víctimas ya fueron dadas de alta. Y es que luego de la intoxicación masiva en una empresa ubicada en el kilómetro 17 de la carretera a Monclova, sitio de donde se desalojaron a más de 276 trabajadores, los afectados siguen atendidos en diversos hospitales. Luego del hecho que causó náuseas, mareos, fatigas, dolor de cabeza y desmayo entre los empleados, autoridades dieron a conocer el estatus médico de los internados en distintas clínicas. Según Protección Civil de Nuevo León y la última actualización de autoridades médicas, son 56 las personas que finalmente fueron llevadas a clínicas del área metropolitana, 11 a la Clínica 42 y 45 a la Clínica 6, de las cuales 14 ya fueron dadas de alta. Según se agregó, al momento del arribo a los hospitales, ninguna persona estaba inconsciente y siguen en recuperación bajo la mira de especialistas. Por su parte, la empresa involucrada se encuentra bajo investigación, por lo que se suspendieron labores mientras se descubre la causa que pusieron en riesgo la vida de cientos de personas. Raimundo Elizalde, Noticias NMás. Pues este tema que estuvimos platicando con todos ustedes anoche y a tarde, que tuvimos horario especial aquí en las noticias, y desde luego le dimos puntual seguimiento, ya hubo buena comunicación, siempre la ha habido, pero la hubo ya una vez más, por parte del Seguro Social, con respecto a las personas que fueron atendidas, y también por parte de la empresa, pues, ¿dónde estuvo la supuesta fuga de amoníaco? Se percibió un fuerte olor a amoníaco, y sí provocó molestias, provocó síntomas de intoxicación, y algunas personas en alguna condición que requiere más cuidado, pero ¿dónde estuvo la fuga? Entonces, son temas que se tienen que aclarar, finalmente fue un hecho de gran movilización anoche, ¿verdad? Y se tienen que seguir estudiando, y también esperamos la pronta recuperación de las personas que siguen internadas, y bueno, ya también mencionamos que otras tantas fueron dadas de alta. Fueron dadas de alta, que eso también es una buena noticia. Les saludamos con muchísimo gusto, qué amables por acompañarnos, ya casi finalizando la semana en este jueves 24 de octubre, Ana Sofía. Gregorio, qué gusto saludarlos a todos ustedes, gracias siempre por su confianza, estamos bien al pendiente de cada uno de sus reportes, a través de las redes sociales DNMás Monterrey. Y vámonos a los anuncios, y enseguida volvemos, lo que ha sucedido en Guanajuato es un tema grave, gravísimo, el estallido de coches bombas, y atentados con explosivos que ocurrieron esta mañana.